La Nación Poliana de Mar tiene derecho a mar. ¿Y por qué no funciona así? Porque la naturaleza ve en ustedes acá. ¿Cómo es la madre tierra? La propia madre tierra. Si fuera esta madre tierra, fuera recto así, entonces ahí sí funciona la dosis también. Porque trae una niña acá, y acá le quedan para Chile, y acá le quedan con Perú, si fuera recto. Pero la madre tierra no es recto, es Perú. Ahí es la misma tierra que ha permitido. Acá tiene un lomo. Entonces, ese lomo, si dice Perú, que tiene su cosita mía, entonces su lomo es así. No, es así, de acuerdo al lomo, su cosita mía es así. Y si Chile dice, mi cosita mía, entonces para él, como está en recta, es así. Por eso les importa eso. O sea que la misma madre de la naturaleza está diciendo que ese acuerdo de créditos no es justo, ni es real, ni es coherente. Es falso. Ningún cristal en el mundo le va a aceptar eso. Pero esta posición, sí, es más coherente. Esta posición es más coherente. Porque aquí, si fuera recto, pues sí sería hecho. Como no es recto, es así. Entonces, el de acá dice, los filosofíes también están hacia allá. Y entonces, ¿quién que lo aporte? Señale, es la mitad, mitad. Pero nosotros decimos, no. Si quiere que sea justo, y si quiere que se respete las 200 millas de Perú, tendría que le tomarse la partida desde acá. Y si quiere que chile negra sus 200 millas de Perú, como dice su papel, el papel de ambos de esos 200 millas, tendría que contar desde acá, hasta acá, y cada vez en el territorio, ese territorio morítimo recuperado por nuestra nación. Así es, ya voy a terminar. Ahí está. Entonces, dentro de nuestro continente, nosotros vendríamos este espacio territorial y marítimo del cual nosotros reclamamos. Nosotros le mandaremos. Y es el que se nos reconozca. Aquí, nuestra posición. Incluye con él, y en el parque de los que se harán, y acá está bien, y acá está bien, y es el que se le va a dar con el territorio, y es el que se le va a dar con el territorio. Es el que se nos reconozca. A ver si le va a dar con el territorio. La nación goleana humana tiene derecho a intervenir como parte por ser pueblo concernido en el juicio que el Perú ha planteado ante la Corte Internacional de Naciones Unidas en contra de Chile, por un diferente marítimo, cuya solución justa es la restitución de su dominio marítimo a la nación goleana humana. Es esto ahora. Muchas gracias. Aplausos.